¿Qué es lo que se llama? A captar todos estos momentos que te va regalando quizás las luces, quizás el espacio que tú vas viendo. Y la ventaja que yo creo que tengo sobre la zona es que como me la había pateado también con mi teléfono, yo ya sabía cuál era el sitio bonito, la hora bonita, o sea, porque a las 12 de mediodía puede ser un sitio espectacular, pero a lo mejor no te captas ese momento mágico que es el que uno está buscando. Y de tanto pasear a primeras horas de la mañana, a última hora de la mañana, ya uno viene captado el sitio. Yo no soy fotógrafa de paisajes, o sea, los paisajes que ustedes ven han sido a petición de José Manuel, yo más bien soy fotógrafa de detalles, de marco, es lo que yo disfruto, porque es un mundo que no está a la vista de todo el mundo, de todas las personas, porque pasamos y desapercibimos ese insecto lleno de polen, esa boquita que te refleja una luz, ese destello que está detrás de la mariposa, que decían, ¿cómo lo hace? Pues muchas horas y muchos disparos, ¿no? El captar el animalito enfocado y encima, la suerte de que atrás había una boquita de rocío, pudiera ser, o de agua, y se reflejó ahí en el lente. Entonces, todas mis fotografías son de la sierra, por mil razones, no viajo afuera, por las responsabilidades y demás, todas, todas, todas son de la sierra, pueden ver mis galerías y flicks en 500 píxeles, el que me he interesado, todo, mis mascotas, todo, 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 es de aquí de la sierra. Algunas sí se me dio la olla y van a ir a mi trabajo, como entramos tan temprano a trabajar. Entonces, sí, me echamos a las siete y media. A veces le decíamos, vamos a bajar antes de que salga el sol para pararnos en la campiña, esta que queda justo antes de entrar al trabajo. Que está la zona de ir a soles, unos amaneceres preciosos de Córdoba, bueno, aquí también están. Y bueno, que muchísimas gracias por venir, de verdad, que lo agradezco un montón. Gracias. 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 Gracias.